En las últimas semanas Terelu Campos y Carmen Borrego han expresado sus desacuerdos públicamente. Todo indica que las últimas palabras en Deluxe de la hija menor de María Teresa Campos a su sobrina hicieron crecer más la brecha que ya existía entre las hermanas. Este martes, la colaboradora de Sálvame relataba que se había encontrado con su filial en un evento. Si bien sobre toda la polémica no profundizaron, dejó claro la que unión entre ellas prevalece a pesar de todo. Así lo explicó en el plató de Mila Siménez. Ayer nos vimos coincidimos en un acto. Nos dimos un beso. No hablamos de nada, porque no era ni el momento ni el lugar. Hemos quedado en sentarnos, tenemos mucho de qué hablar. Lo estamos enfrentando. Con estas palabras Carmen Borrego suavizaba la última ocasión que se le vio junto a Terelu Campos, donde la madre de Alejandra Arrubio ni le dirigió la mirada. Todo indica que les quedan asuntos pendientes por resolver y lo harán fuera del protagonismo que han mantenido en la televisión por sus opiniones diferentes. Carmen se siente más tranquila luego de ese encuentro con su hermana. Si bien reconoce que tienen que esclarecer muchas cosas, el momento llegará cuando cada una pueda expresar lo que le ha sentado mal de la otra. Por otra parte, entendió la reacción de Terelu Campos cuando vio las imágenes de María Teresa Campos luego de la exclusiva de Bigote a Roset. Sin embargo, su posición para defender a su madre es con otra percepción, de darle fuerzas, además de dar a conocer que la periodista no está mal y tiene muchas ganas de hacer cosas que la mantengan ocupada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!